Hola, ¿qué tal? Esta vez, en vez de tip, es una recomendación respecto a la toma de impresiones. Por ejemplo, aquí tengo varias impresiones tomadas con silicón y quiero comentarles esto, ¿no? De acuerdo a la experiencia y el criterio. Por ejemplo, esta impresión está tomada de un solo paso. Sabemos cómo es el método. A mi manera de ver, a mi criterio y mi experiencia, creo que no. Que no debieran de ser así, pero bueno, esto ustedes saben más que yo. Y bueno, pues ahí ustedes son los que deciden. Yo doy mi punto de vista, espero, pues, lo reflexione. Bien, aquí tenemos este modelo para hacer dos coronas. Se rectificó la parte de las coronas, nada más. Todo lo demás es el silicón pesado. Bueno, sabemos que cuando tenemos una impresión así, de esta parte donde no he rectificado, es una sobreimpresión. Es una impresión no nítida, no correcta. Bueno, esta es una tendencia últimamente esto de un solo paso, ¿eh? Este, miren, aquí está esto. Esto no se rectificó, esto no se rectificó. Y en general, en general es esto muy común. Tenemos, vamos a decirlo de manera excelente, la impresión de las coronas, de la prótesis. Pero todo, en este es más elocuente. Todo lo demás, que son 14, 13, no se impresionó. Ok, miren, aquí está otro. Ok. ¿Qué significa esto? En la parte técnica. Y todo, ¿eh? Les repito, es una tendencia. Es una tendencia que se tiene ahorita en el medio. Ok. ¿Qué significa? No sé si se alcanza a apreciar en el video, pero bueno, creo yo que es creíble, ¿no? Lo comentaba. Este es este aquí. Ok. Toda esta impresión es irreal. Pero no vamos a decir los cuellos, las piezas, no vamos a trabajar en ellas, ¿no? Si no, se sobredimensiona esta parte. O sea, son dos impresiones diferentes. La que se rectificó y la que no se rectificó. Aquí esta sería esta. Nada más se rectificaron dos piezas. Lo otro no. Esto es correcto, esto es falso. Y así nos vamos, ¿no? Tengo, aquí pude yo juntar varias, muy a propósito para este comentario. Este es de aquí. Lo mismo. Está impresionado esto. Bien. Todo lo demás, ¿no? Sabemos, sabemos. Porque si lo, mire aquí. Este. Este es este. Es este. Entonces, la impresión es correcta en muñones. Entre comillas. Ahorita comento yo esto. Todo lo demás, no. Bueno, ok. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede ya en la parte técnica, en la realidad? Mira, este modelo, cuando yo lo monte, todo esto, todo esto es falso. Todo esto es irreal. Esto no es la condición de la boca del paciente. Y, miren, todo lo que hacemos ustedes y nosotros es con un objetivo de que llegue a la parte final como debe de ser. ¿Y cómo debe de ser? Pues nada más poner y cementar, nada más. Ya en los casos extremos, puntito alto, ¿no? Pero con esto el técnico no puede montar de manera predecible porque esto nos está aumentando. Y, yo, yo, luego tengo reserva, ¿no? De dar una sugerencia. O sea, pues porque ya son métodos arraigados. Miren, ahora. Vemos esta. Esta se va a hacer. O se hizo una incrustación. Nada más. Se rectificó todo. Aquí, ¿qué es lo que tenemos a favor en este modelo? Que toda la impresión es correcta. No hay sobreimpresión. No hay impresión falsa. ¿Ok? Esta. Tengo esta otra. Lo mismo. Se hace la impresión primera con la masa pesada y luego se rectifica. Y obtenemos el modelo total. Pues el modelo total de manera correcta. Y, bueno, miren, la marca de ULE no significa nada, ¿eh? Yo creo que todas las que están en el mercado cumplen el requisito. Aquí, por ejemplo, se hizo una incrustación. Me mandan todo el modelo. Y sugerencias. Todo es sugerencias. Ustedes, como expertos que son en la materia, pues harán lo conducente, ¿no? Es mi obligación comentarle lo que sucede. Ok. Esto. Rectificado un pedacito. Esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Todos los materiales son de excelencia. Todos. Las marcas y todo. So, todas las marcas, ¿no? Guau. Nos abruma una marcota. Una marca, ¿no? De prestigio. Pero luego, según mi criterio, las técnicas, la manera, ¿no? Esto de la impresión de un solo paso es nuevo relativamente, ¿eh? Hace 20 años esto no existía. De repente a alguien se le ocurrió. Y, bueno, pues lo empezó de las marcas, ¿eh? De las casas comerciales. Lo empezó a enseñar, a promover. Y, bueno, pues ahora está en boga esta técnica. Y, otra vez. Todo lo que hacemos nosotros y ustedes, ustedes y nosotros, es para lograr el trabajo perfecto. Así, ¿eh? Como se escucha. Perfecto. Y cuando se recibe un modelo así. Así. Que tenemos impresionado de manera correcta dos muñones y todo lo demás con el material pesado. Empezamos mal el método, la labor. Lo empezamos mal, pero lo peor es que a veces pensamos que es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, miren, desafortunadamente mis colegas técnicos reciben esto y lo desarrollan, lo fabrican, ¿eh? Y muchos, muchos aquí, perdón, pero ni siquiera hacen la reflexión, ¿no? No, pues ya lo monté. Sí, pero ese montado es irreal. Es irreal porque todo esto, todo esto es irreal. Ok. Cuando llega a ustedes queda alta, entonces a lo mejor el tiempo que se ahorran en la impresión, como debe de ser o como debiera de ser, pues ya se perdió, ¿no? Pero creo que se pierde más con la imagen. Bien, con el paciente ustedes son, deben de ser, son los únicos, ¿no? No hay de que el técnico, ya si le dicen que el técnico, pues así como que se desencanta el paciente, ¿no? Entonces la imagen creo que es muy importante, ¿no? De que llega, me puso la corona, la prótesis, todo bien, ¿no? Pero cuando al técnico se le da un modelo de este tipo, pues sí, es muy difícil, es muy difícil, pues lograr un trabajo predecible. Y, por ejemplo, se rectifica nada más esto. Miren, yo respeto mucho las técnicas, las acepto porque ustedes me las mandan, pero yo tengo mi reserva. Yo soy técnico de la vieja guardia, en mis tiempos solo había el jinato. Empezaba a haber ules, ya había ules, sí, por supuesto, pero solamente los traían de falluca, de contrabando, porque no, no era muy común los ules, el silicón, no era común. Solamente se tomaban las impresiones con aljinato y se hacía prótesis de calidad, buena prótesis, fija y removible. Entonces aquí, miren, cuando ponen, por ejemplo, el silicón ligero en la parte oclusal y ponen la masilla encima, no hay un control a dónde va dirigida, pues, el material ligero. Aquí lo podemos ver. El material ligero está impresionando mucosa, no los cuellos. Entonces, hay partes, hay partes en la cavidad que se ven del mismo color. Aquí, aquí sí, sí tomó el margen, el otro no. Entonces, así nos vamos, ¿no? O sea, no, no es, no es crítica por ser crítico, ¿eh? Por, por decir eso está mal, no, no, no. No, ese es un comentario, una sugerencia. Ya, miren, aquí el hule de rectificado está, casi siempre se va a los lados donde no se necesita. En todas estas podemos verlo. Aquí. Entonces, yo con el, con la reserva, miren, estos, estos, está el hule de rectificado donde no se necesita. Porque no hay un control, ¿no? Cuando ustedes, cuando se pone el hule ligero sobre, o cruzal de las piezas con la jeringa, ¿qué es lo que hace el hule pesado? Pues, lo aplasta, lo aplasta, lo, lo embarra, ¿no? Al diente, según. Pero no hay control, pues, no hay un control. Entonces, sí sería bueno, este, considerar esto. Esto, este, miren, esto puede hacerse de esta manera, ¿no? Si mandan impresiones así a su técnico, pídanla siempre a prueba de metal. Una vez que la prueben, tómenle la impresión de arrastre con alginato. Esa sería la manera, ¿no? Pero si, si se toman este tipo de impresiones de un solo paso y se pide la prótesis terminada, bueno, pues, van a tener en contra eso, ¿no? Que eso es lo que, por lo menos nosotros, aquí en prótesis de calidad, es lo que evitamos. Les repito, miren. Diferente. Predecible. Predecible. Esta es la técnica de inicio de cuando aparecieron los silicones. Doble paso. Primero la masa pesada, se quita, se rebaja, se ahueca, se pone el hule ligero. Entonces, pues, lo que sucede es que el fabricante, el instructor, el que guía, el que enseña, con el material, con los nuevos materiales, quiere, casi siempre se busca simplificar, abreviar, en el trabajo, sobre todo lo que hacemos. Eso, no, 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 no debiera existir porque aquí en este caso, ¿no? Dicen, a ver, toma de impresión con silicón de un solo paso. Lo puedes hacer tú solo, a dos manos, sí, pero con esto, ¿no? Con estas fallas. Toma de silicón a doble paso. Entonces, pues, ya necesitas del asistente, que te auxilie en esto, ¿no? Bueno, vale la pena. La verdad que lo que ustedes colocan y nosotros fabricamos, pues, son objetos, son prótesis, perdón, que van a durar mucho tiempo en la boca. Y mucho tiempo, ¿cuánto es? Mínimo cinco años. Hablando de una corona, de una incrustación, de una prótesis. Mínimo cinco años, ¿no? Entonces, no podemos regatearle, no podemos quitarle, pues, a ese trabajo que es caro, ¿eh? Entonces, la otra parte es caro, muy caro para el paciente. Bueno, espero que esto, pues, se tome en cuenta de la mejor manera, sea de utilidad. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.